Lo de Fede Valverde y Baena es comparable a lo del Barça-Gate y el Real Madrid es una especie de institución deportiva extremadamente violenta y casi hasta criminal, te diría. Esa es la conclusión que saco de una tertulia realmente abyecta, absurda, ridícula y disparatada de, cómo no, Radio Marca, que ha vuelto a pasar lo de siempre. El conductor del programa invita a gente que ya sabes con qué mensaje va a ir y sorprendentemente te dan el mensaje que ya sabías que te iba a dar. Así que culpa del que transmite el mensaje y culpa de Radio Marca por permitir que ese tipo de mensajes estén en un medio de comunicación tan importante como el suyo. Así que aquí está Quillo Barrios otra vez denunciando una tertulia que da vergüenza ajena. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? De vez en cuando reaccionamos aquí en el canal a una tertulia mañanera en Radio Marca, en el programa de La Tribu, que normalmente, si no me equivoco, conduce Raúl Varela, pero que ahora entiendo, entiendo, a lo mejor me estoy aquí tirando un triple y si me equivoco pido perdón de antemano. Entiendo que ahora Raúl Varela está de vacaciones y el lugar lo ha ocupado un tal Carlos Vicente que se hace llamar Chitu ahí en Radio Marca y que será el encargado, supongo, llevar este programa durante los meses de verano o a lo mejor durante el mes de julio, no tengo ni idea. Pero bueno, como os digo, como os he dicho antes, de vez en cuando reaccionamos a este programa porque en el momento de la tertulia hay días en los que les da por invitar al antimadridismo más casposo que hay en este país y evidentemente de ahí solo sale un aquelarre totalmente inexplicable, inabordable, inabarcable, que tú desde fuera lo ves o lo escuchas y dices, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que se permitan este tipo de sentencias, de frases, de afirmaciones en un programa de radio que una cosa es la libertad de expresión que está muy bien y que por ejemplo yo estoy en un sitio YouTube que es lo más democrático posible en ese sentido y otra cosa es la cantidad de barbaridades que se pueden decir en un programa de radio como el de la tribu de Radio Marca. Hemos puesto muchos ejemplos a lo largo de los últimos meses, sobre todo con el tema Vinicius y yo os decía, si invitas a ciertos tertulianos ya sabes el tipo de mensaje que te van a dejar ciertos tertulianos. Bueno, pues hoy, este martes, en el programa de la tribu de Radio Marca han estado como invitados en la tertulia Pedro Riesco, Luis Cortés, Gonzalo Miró, Irene Junquera y Ricardo Rosetti. Bueno, los tres primeros son casi más antimadridistas que J. Jordi y Dani Senabre juntos, entonces cuando tú invitas a ciertos periodistas o a ciertos comunicadores o a ciertos personajes, ya sabes, repito el tipo de mensaje que te van a dar. Porque, por ejemplo, Irene Junquera es madridista, ella misma lo ha reconocido siempre, pero cuando defiende al Real Madrid o cuando critica al FC Barcelona, al Atlético de Madrid, al Valencia tal, no lo hace con un mensaje de odio o con un mensaje totalmente irracional. Bueno, pues Luis Cortés, que es la gran estrella del programa de hoy, es un periodista de Valencia y que sorprendentemente es una de esas personas antimadridistas que van cegados, absolutamente cegados, y que son capaces de decir, en menos de cuarto de hora, una cantidad de barbaridades que no se te ocurrirían ni habiéndote pasado la tarde entera viendo películas de Quentin Tarantino con esos finales tan sangrientos que tienen las películas de Quentin Tarantino. Bueno, pues a Luis Cortés sí que se le han ocurrido esas barbaridades. Ya sabéis que no os suelo subir aquí los audios por un tema de derechos de autor, pero os dejo en la descripción el link con la primera parte de esa tertulia. Son 30 minutos. Bueno, pues a partir del minuto 11-12 hasta el minuto 24-25, esos 12-13 minutos más o menos, una cantidad de barbaridades, de verdad, que vuelven a demostrar que en Radiomarca no cuidan el producto, porque el conductor del programa, quitando que alguna vez ha pedido un poquito de tal, no ha sabido parar el aquelarre al que se ha visto sometido, en este caso, Fede Valverde y por supuesto el Real Madrid, porque estaban hablando del tema de Fede Valverde, de Fede Valverde y Baena, ya lo sabéis, Fede Valverde, Baena, una agresión, Baena denuncia a Fede Valverde, castigan a Fede Valverde con cinco partidos de suspensión, tal, de repente se archiva, la justicia archiva el caso porque Baena miente en el juicio o en las declaraciones, hay demasiadas incongruencias en sus declaraciones, tal, bueno, pues hoy hablan del tema en Radiomarca y Gonzalo Miró y el tal Luis Cortés este han hecho una especie, han echado una especie de pulso de a ver quién dice la gilipollez más grande y si a la gilipollez le añadimos un tono incendiario, mejor que mejor y si ese tono incendiario no me lo frena el conductor del programa, pues parante. Empezamos con Gonzalo Miró, que es capaz con sus santos demueles, bueno, Gonzalo Miró, cochonero reconocidísimo, antimalerista confeso, es capaz, repito, de comparar el tema de Baena-Valverde con el Barça Gate, con un par. Dice Gonzalo Miró en Radiomarca esta mañana, me llamaría la atención que lo de Fedor Alverde quedase en nada, pero después de lo que ha pasado con el Barcelona, que también ha quedado en nada, pues uno tiene que asumir que hay determinadas cosas que no le pasan factura a la gente. Es decir, según Gonzalo Miró, es lo mismo pagarle millones de euros al segundo de los árbitros, ensuciando así la competición de por vida, en el mayor escándalo del exterior del fútbol español, que una supuesta agresión de Fedor Alverde a un jugador de Villarreal, que desde el principio se hizo un juicio público a este chico, y luego el juicio verdadero ha determinado que Baena mentía. No que no haya agresión, que a lo mejor la hubo, sino que Baena en sus declaraciones mentía. Pero bueno, repito, para Gonzalo Miró es igualito lo del Barça Gate que lo de Fedor Alverde y Baena. Empate. Empate. Es decir, si tú estás ante un tema de una agresión que no has podido demostrar, y luego por otro lado tienes un tema de 17 años pagándole al segundo de los árbitros, que sí que está demostrado porque el club que ha pagado al segundo de los árbitros lo ha reconocido, pues es lo mismo. Que lo ha dicho Gonzalo Miró en Radio Marca, y repito, nadie le ha parado los pies. Pero justo luego vino el espectáculo de Luis Cortes. El espectáculo de este periodista de Radio Marca Valencia, que Marca tiene a bien darle un microfonito para que se ponga a escupir las mayores estupideces que le he visto yo a un periodista en tiempo, y mira que en Valencia hay unos cuantos, porque hemos analizado portales de superdeporte, artículos de opinión de superdeporte, intervenciones de periodistas de Valencia, pero mira, faltaba Luis Cortes este que demuestra que es que en Valencia no hay uno sano. No hay uno sano. De hecho, el más cuerdo está para dejarle un rato de vacaciones ahí en alguna isla durante un mes o dos y que se tranquilice un poquito. Bueno, pues vamos a ir poco a poco. Te recomiendo que te sientes, que lo escuches detenidamente, porque lo que te voy a decir, lo que vas a escuchar, es tal cual. Son declaraciones literales de este personaje, pero repito, que si no te lo crees, porque dices, no, no es posible, yo te dejo la descripción, el link para que lo escuches y saques tus propias conclusiones. Sobre el tema de Baena, Fede Valverde dice Luis Cortes. Entonces, muchos periodistas de Madrid preguntaron al entorno de Fede Valverde y este entorno aludió a un insulto muy fuerte de Baena al hijo de Fede Valverde y un tema familiar de Fede Valverde y ellos están admitiendo que Valverde pegó a Baena. No sé cómo de fuerte habrá entendido la juez que es la agresión, pero es obvio que si hay agresión y hay un ojo morado, pues muy débil no habrá sido. Bueno, pues habrá que decirle a Luis Cortes, querido amigo, que a mí, que el entorno de, o el periodista X, diga que Fede Valverde ha dicho tal, me vale de nada y menos en un juicio. Sobre todo, o sea, ¿Fede Valverde ha dicho esta boca es mía en algún momento? Es decir, ¿Fede Valverde ha reconocido públicamente que él le puso el ojo morado a Baena? No. Así que tu valoración de esto, Luis Cortes, me la voy a pasar yo por un sitio que no te voy a decir porque no sonoras, pero no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, si tú vas a un juicio, como testigo, por ejemplo, te pregunta el juez y tú dices, bueno, yo sé esto y esto porque lo ha dicho la prensa, ya te voy avisando, Luis Cortes, que tienes dos opciones. La primera, que el juez se ría en tu cara y te diga, ¿Eres bobo? Como pregunta retórica. Y la segunda, que el juez te diga, vete a casa y ya mañana vienes con la lección aprendida porque no me estás ayudando en absolutamente nada. El periodista es tú, Luis Cortes, el periodista es tú, no me voy a meter en tu trabajo tal, pero en un tema tan delicado, decir que es que tú has escuchado que el entorno de tal ha dicho que el entorno de cual a través de Fede Valverde no sé cuál, eso no va a ninguna parte. Sigue Luis Cortes. Con el Real Madrid ha habido una serie de cosas esta temporada que obviamente incitan a la violencia y de forma grave. Está lo de Fede Valverde, está lo de Yabuzel en baloncesto. Si un niño pequeño ve a un jugador de baloncesto del Real Madrid haciéndole una llave a un jugador del otro equipo, a ver, no es violencia física, pero sí quizá verbal, también el tema de Álvaro Arbeloa y Fernando Torres. Entonces, ha habido una serie de sucesos esta temporada donde implican la violencia y el Real Madrid. ¿Lleva el escudo del Real Madrid o no lleva el escudo del Real Madrid? Pues ya está. Y se ha quedado tan ancho. Y repito, el conductor del programa no ha sido capaz de parar en los pies. No ha sido capaz de decir, por favor, vamos a poner un poquito de nivel, vamos a tomarnos un poquito en serio el debate, vamos a dar argumentos válidos, es decir, tú puedes estar equivocado. Claro, puedes decir algo que no tenga un poquito de sentido, pero por lo menos no parezcas un idiota de manual y no te pongas a echarle gasolina al fuego. Porque, repito, la última frase es, ¿lleva el escudo del Madrid o no lleva el escudo del Madrid? Y saca lo de Yabuzel, que procede de una tangana en un partido de baloncesto, lo de Álvaro Arbeloa, que viene de una provocación previa de Fernando Torres, y lo de Fedo Alverde, que la justicia ha demostrado que Baena mentía. Bueno, pues este lo saca, el conductor del programa de Radio Marca no lo frena, y la única persona, la única persona, lo podéis escuchar, repito, lo tenéis en la descripción, que ha salido a decirle, oye, por favor, para con esto, que no tiene sentido, por favor, tal, ha sido Irene Junquera, que se la veía indignada, ha estado muy educada, es verdad, ha estado bastante reservada, pero de una manera, repito, educada y cívica, le ha dicho, oye, que te estás columpiando, que estás yendo por un camino que no corresponde, y me da a mí que este tipo de afirmaciones son un poquito peligrosas, o sea, esto de con el Real Madrid ha habido una serie de cosas tal que incitan a la violencia de forma grave, Luis Cortés, periodista de Valencia, ¿te digo yo lo que incita a la violencia? El racismo, Luis Cortés, ¿te digo yo dónde hubo bastantes casos de racismo? En Valencia, Luis Cortés, en Valencia, en el Estadio de Mestalla, hubo cientos de personas llamándole de todo, con insultos racistas de por medio, a Vinicius Jr., eso es violencia, eso es incitar a la violencia, eso es una vergüenza, y no te he escuchado ni te he visto denunciarlo de forma tan vehemente como decir, ¿pero llevan el escudo del Madrid o no llevan el escudo del Madrid? Culpa, repito, una y mil veces de Radio Marca por darle el micrófono a esta persona. ¿Estás queriendo decir que se tiene que ir a la puñetera calle? No, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que si Radio Marca entiende que esta persona tiene que tener voz en el ámbito nacional, luego que no se queje Radio Marca, de que otros hagamos vídeos, o de que la gente empiece a criticar que la tribu no hay por dónde cogerla, porque es un programa en el que de vez en cuando montan un aquelarre antimadridista que no tiene sentido alguno. Si tú quieres que Luis Cortés esté solo hablando en Valencia, en el ámbito local, para alimentar ahí el aquelarre ese que tienen en Valencia contra el Madrid, contra el Madrid y tal, pues para adelante. Oye, mira, Radio Marca Valencia ya sabemos que es una radio en la que no cabe una persona normal, no entra una persona normal, son todos de aquella manera, son todos a verlas venir, son todos que les falta una patata para el kilo, y son todos que les dices buenos días y bastante tienes si no te escupen en la cara, para adelante. ¿Tú crees que Radio Marca Valencia sea eso? Pues llevas a Luis Cortés a Radio Marca. Ahora bien, si quieres que en Radio Marca a nivel nacional aparezca un tal Luis Cortés a decir barbaridades y poco menos que a asociar la violencia con el escudo del Real Madrid, pues entonces Luis Cortés tiene un problema, que lo suyo pues es llamar a un profesional y que el profesional le ayude, como no se han podido ayudar a otros en algún momento, y Radio Marca tiene un problema, tiene un problema que ya va extendiéndose con el paso de los meses. Entonces, se pueden hacer tertulias de madridistas, culés, colchoneros, gente en Valencia, gente en Sevilla, gente de tal. Se pueden, y de hecho yo estoy a favor, a mí me gusta escuchar tertulias de gente en la que cada uno es de un equipo, porque a mí las tertulias de gente que son todos del mismo equipo, al cabo del tiempo me acaban aburriendo. Entonces sí, se pueden hacer ese tipo de tertulias. A mí me parece fenomenal. Ahora bien, con un sentido común, lleva a gente, porque aquí se conocen todos, lleva a gente que sabes que no te va a mandar un mensaje abyecto, que sabes que no te va a mandar un mensaje en el que se va a incitar a que todos nos peguemos aquí de palos y a que se digan las mayores barbaridades. Lleva a ese tipo de gente, que los hay. Hay colchoneros que no incitan al odio. Hay culés que no incitan al odio. Hay valencianistas, hay sevillistas que no incitan al odio, que no incitan a la violencia. ¿Estoy diciendo con esto que Luis Cortés incita a la violencia? Yo estoy diciendo que Luis Cortés le falta una patata para el kilo. Eso sí que lo estoy diciendo. Lo demás, cada uno quiere sacar sus propias conclusiones. Pero Radio Marca tiene un problema. Radio Marca tiene un problema. No sabe cribar. No sabe hacer una tertulia sana a nivel mental. Son la mayoría de tertulias en las que se juntan a antimadristas, tertulias en las que parece que le dan un premio al que diga la barbaridad más grande. Bueno, pues hoy el premio va para Luis Cortés, que ha ganado incluso a Gonzalo Miró, que decía que es que, claro, lo de Fredo Albert y tal, pues como con el Barça-Grid tampoco pasó nada, pues ya está. Esta es la prensa que tenemos. Recordad lo que os digo siempre. Radio Marca es madridista. La prensa de Madrid es madridista. Etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.